Comenzamos hablando sobre el caso de Sebastián Marcet porque son varios los operativos que se han realizado dentro de las investigaciones de este caso. Las operaciones se han realizado tanto en el Beni y en Santa Cruz. En Santa Cruz se han decomisado más de 40 armas y en el Beni hay 4 aprendidos. La policía intensifica los operativos con el afán de capturar al narcotraficante uruguayo, hoy prófugo de la justicia boliviana, Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Seis allanamientos simultáneos se realizaron este martes en la capital cruceña pero también en el departamento del Beni. En los operativos se logró encontrar armas de fuego pero también identifica a las personas probablemente que le dieron cobijo a Marcet durante este tiempo que se encuentra prófugo. Se han tramitado órdenes de allanamiento a nivel nacional lo que permite una actividad paralela en el departamento del Beni y en la ciudad de Santa Cruz con la finalidad de ubicar físicamente al señor Marcet. Se están investigando los vínculos que hubieran podido brindarle algún tipo de cobertura desde el punto de vista, vamos a llamar bélico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la protección legal. Se han recibido información de inteligencia que nos permite afirmar por lo menos de manera preliminar que existen en este domicilio armas de fuego que indudablemente no se encuentran registradas. Uno de los operativos que se realizó fue en el cuarto y quinto anillo de la avenida Beni, el segundo fue en la zona del kilómetro 9, zona norte, pero también se allanó un inmueble en el barrio El Trompillo ubicado entre el segundo y tercer anillo de la avenida San Aurelio. Los otros dos operativos se situaron en el Urubó y otro en el municipio de Porongo, pero también los allanamientos se dieron en Trinidad del departamento del Beni. Hay cuatro personas aprendidas que están siendo trasladadas desde el departamento del Beni.